Resulta que se está confundiendo en la opinión pública porque hay dos causas. La causa que yo tengo a mi cargo es la que comúnmente se conoce como Compranota UCA, donde fueron procesados María Belén Huitinló y varios alumnos, cerca de 40 personas, y funcionarios administrativos por producción de documento inauténtico y alteración del sistema informático. El fin de semana nos enteramos por los medios de comunicación que ella estaba fuera del país y la jueza había dictado orden de detención a nivel nacional. Entonces el Ministerio Público, el Código Procesal Penal, le obliga a solicitar la orden de captura internacional, pero no tiene ninguna relación con la causa del acoso. Es por la causa Compranota, año 2014. Ella está en rebeldía por resolución de la juez Lizy Teresita Sánchez y con orden de captura nacional. Yo solicito ahora internacional y eso la juez va a tener que resolver. El señor Kriscovich no fue profesor de ella, no es profesor de ella, de ninguna de las materias que compró, ni de ninguna materia del sexto curso de Derecho, ni de ella, ni de ninguno de los alumnos. Gracias. Gracias.